Primera de Reyes capítulo 20 versículo 1 dice Entonces Benadad rey de Siria juntó a todo su ejército y con él 32 reyes con caballos y carros Y subió y sitió a Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad de Acap rey de Israel diciendo Así ha dicho Benadad tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos Y el rey de Israel respondió y dijo como tú dices rey señor mío yo soy tuyo y todo lo que tengo Volviendo los mensajeros otra vez dijeron así dijo Benadad yo te envía a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás Además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos Y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país Dice y les dijo entente y ve ahora como este no busca sino mal pues ha venido a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y mi oro Y yo no se lo he negado y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron no le obedezcas Ni hagas lo que te pedí entonces él respondió a los embajadores de Benadad decida al rey mi señor haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio Mas esto no lo puedo hacer y los embajadores fueron y le dijeron la respuesta y Benadad nuevamente le envió a decir Así me hagan los dioses y aún me añada que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue Y el rey de Israel respondió y dijo decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las ciñe amén Bien que pasó aquí pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros amenazas llegaron del rey de Siria Dice que juntó todo su ejército contra el rey de Israel Samaria la sitió los combatió y 32 reyes más estaban combatiendo contra el rey de Israel Entonces en ese momento le envía un primer mensaje y le dice mira tus hijos, tus esposas, tu oro, todo va a ser mío Pero después de eso le envía otro mensaje le dice no solamente los tuyos sino que mis mensajeros van a ir mañana Y van a revisar tus tesoros y los de tus siervos y van a entrar y todo el oro, toda la plata, todo lo valioso se lo van a llevar Así que él se encuentra ante esta situación que es una amenaza, algo que se llama intimidación ¿Cuántos aquí han recibido una amenaza alguna vez de Satanás, del diablo? Les ha enviado mentiras, ha enviado mensajes, ha propiciado circunstancias que vienen a nuestro alrededor Y que literalmente pueden ocasionar que desfallezcamos en la fe Y escúcheme esto, tenemos que entender varias cosas porque esta noche Dios va a destruir toda amenaza Y todo espíritu de intimidación que se haya levantado contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tus hijos Contra tu finanza, contra el ministerio, contra la promesa, dígame amén alguien Contra esta iglesia, diga hoy se destruye Tenemos que tener varias cosas en cuenta Número uno, Satanás es padre de mentira Todo mensaje, toda amenaza que él envía es mentira Sus amenazas son mentiras porque de su boca no puede salir verdad Él es padre de mentira Toca al Daloyle, no seas bobo, no le creas las mentiras Por eso es que los hijos de Dios Dice, la Biblia dice que somos hijos de verdad Somos hijos de luz Porque nosotros no caminamos en mentiras No caminamos en oscuridad Nosotros caminamos en la verdad Y por eso Jesús dijo No conocéis la verdad Y la verdad te hace libre Esta noche Dios te libera Te libera de toda amenaza, de toda mentira De todo desánimo, de toda parálisis que la amenaza trae Ahora, le dice Tu plata y tu oro son míos, tus mujeres Y el Rey intimidado le dijo Como tú dices Rey Señor mío Yo soy tuyo y todo lo que tengo Nosotros tenemos que tener cuidado De no ser vencidos por las intimidaciones de Satanás Tenemos que tener cuidado de no desfallecer De no retroceder Aquí el Rey Ahora yo le quiero decir algo El Rey estaba en una posición difícil Porque tenía 32 Reyes rodeándolo Y estaban como en un día de tregua Entre comillas Como diciendo Ok, no te vamos a matar Pero esto es lo que vamos a hacer Y si no lo haces Te destruimos El diablo te amenaza siempre Con situaciones que son mucho más grandes De lo que realmente son Él te hace creer que son más graves De lo que realmente son No sé si alguien me está escuchando aquí Y exagera Porque él sabe que si logra intimidarte Escúcheme La intimidación, la amenaza de Satanás Es como un veneno Por eso él es llamado serpiente también Porque la serpiente que hace con su presa La serpiente antes de matarla De comerla Le inyecta veneno Porque el veneno tiene algo que te paraliza Aló Y Satanás Te tengo varias noticias Una Es que si tú has sido presa de la amenaza O sea, si Satanás te ha enviado malas noticias Amenaza Es porque él sabe Que lo tuyo es demasiado grande Y necesita veneno para pararte Gloria a Dios Voy a repetirlo Él sabe que lo tuyo es demasiado grande Y él no tiene otra manera Él sabe que tu nivel de conquista Será muy grande este año Que este es tu año de ensanchamiento Que este es tu año donde Dios te ordena Alarga tus cuerdas Y refuerza tu gestaca Y él va a tratar de tirar cualquier veneno Porque la única forma de pararte Es que tú te paralices De otra manera Nada podrá detener tu avance Tu prosperidad Tu bendición Tu conquista Yo no sé si le estoy hablando a la iglesia Aquí esta noche Pero si has recibido intimidación Felicitaciones Eres objetivo del diablo Porque el diablo Ya sabe que eres un conquistador De este año de ensanchamiento Dígame amén alguien aquí Entonces Hay noticias Hay situaciones que son reales Entre comillas Acuérdense Satanás Es padre de mentira Y él es experto en coger Parte verdad Algo que es parte verdad Pero le añade Mucha mentira Y algo que es parte verdad Con mentira Es mentira Aló De pronto se te cayó un negocio Y entonces él dice No los negocios no van a funcionar No simplemente se cayó un negocio Hay negocios que se caen Pero no importa que se caiga el negocio La bendición de Dios No se cae Porque se caiga el negocio Se cerró una puerta Todas las puertas van a estar cerradas Ya no se va a abrir ninguna puerta No Que se cerró una puerta es una cosa Pero él es el que abre puertas Y nadie cierra Y él es el que cierra puertas Y nadie abre No sé si alguien me está escuchando Tuviste una pérdida Tuviste una situación Tuviste una derrota Y entonces te meten pensamiento de derrota Eres un derrotado Eres una derrotada No La Biblia dice que tendremos derrotas Pero también dice que siete veces caerá al justo Pero Aló, 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 aló Entonces tú tienes que saber identificar Hay gente que es presa muy fácil De las intimidaciones de Satanás Nosotros que somos pastores, líderes Y atendemos consejería A veces tenemos gente al frente Que llegan literalmente paralizados Hay gente Escúcheme Que hasta su sistema nervioso es afectado Hay gente que hasta Con las malas noticias Su sistema inmunológico se baja Aló Hay gente que se enferma Hay gente que hasta afecta su sueño No pueden dormir A otros los pone a dormir demasiado Hay unos que les quita el hambre Yo he pedido a Dios que alguna vez me dé algo de eso No sé, pero no Hay otros que les aumenta el hambre ¿Te ha pasado alguien aquí eso? Hay unos que literalmente no pueden trabajar No van al colegio No van a la universidad O sea Es algo espiritual Es tan espiritual Que termina afectando tu sistema mental Todas las funciones de tu cuerpo Tu sistema emocional Gente que termina cayendo en depresión Porque Satanás sabe Cómo actuamos nosotros Nosotros Aunque somos un espíritu Que está dentro de un cuerpo Que tiene alma Nosotros no podemos dividirnos No podemos dividir el espíritu por un lado El cuerpo por un lado Y el alma por otro Somos tres pero en uno Y los tres están unidos Lo que le pasa a los tres Afecta a los tres Pero yo le tengo una noticia A esta iglesia A los que me están escuchando Esa época Donde los cristianos se escondían Porque el diablo le daba palo Esa época se acabó Yo dije Esa época se acabó Esa época donde le creíamos Toda la intimidación al diablo Y salíamos corriendo Y abandonábamos Y dejábamos de conquistar Esa época se acabó Yo quiero declarar Por lo menos con 20 Que reciban esta palabra Que este año No vamos a huir de Satanás Este año saldrá Satanás Huyendo de tu casa Saldrá huyendo de tu familia Saldrá huyendo de tus finanzas Saldrá huyendo de tu negocio Saldrá huyendo de tu matrimonio De tus hijos Este año Si él pensaba que te iba a robar Este año Tú le vas a quitar Y le vas a quitar Siete veces más Lo que él te ha robado A ti Dígame amén Lo que conquistan aquí Entonces él se encuentra Con esta intimidación Y llega un momento En que el rey Como que reacciona Y dice Ven acá Estoy siendo derrotado Me quiere quitar Las mujeres Los hijos del oro Y ahora me dice Que también me va a quitar Los de mis siervos Él dice Espérate un momento Toca al de al lado Y le Espérate un momento Tuvo una reacción De fe En medio De las amenazas De las malas noticias De las crisis Tenemos que tener La capacidad De tener reacciones De fe Yo declaro En el nombre De Jesús Que toda crisis Que puedas enfrentar Este año Toda batalla Toda amenaza La fe Será La que va A reaccionar En tu mente En tu alma En tu espíritu Y él dice Que va y busca A todos los ancianos Del país Búsquenme A los ancianos Los ancianos En la Biblia Significa La gente De fe La gente Madura espiritualmente La gente De guerra espiritual La gente Con fruto La gente Con Biblia La gente Con palabra La gente Como le decía yo A mis pastores En una reunión No los cristianos Agüepanela No Cristiano De verdad Verdad Cristiano Que está sembrado En la roca No hay cristianos En la roca Aquí Cristiano Que diezma Cristiano Que ora Cristiano Que ofrenda Cristiano Que ayuna Cristiano Que lee Palabra Cristiano Que no cree Las mentiras Del diablo Cristiano Que tiene Su casa Sembrada En la roca Cristiano Que tiene Fruto No le pidas Consejo En medio De la crisis Al cristiano Agüepanela No sé si entienden Cristiano Agüepanela Aquí Pídele consejo Al líder Pídele consejo Al que tiene Fruto Pídele consejo Al que está Prosperando Pídele consejo Al que está Avanzado Pídele consejo Al que le tumbó La cabeza Goliat No a los que salieron Corriendo Cuando Goliat Los amenazó Dígame Amén Alguien Por favor Que hacemos Que hacen Y se lo digo A alguien Aquí No sé Pero que haces Tú Consultando Con gente Que no Tiene Fruto Aló Yo Hace dos días Estaba Orando Porque me llamó Una persona Y me dijo Pastor Que tremendo Lo que hicieron En el estadio Un pastor También vino A preguntar Necesitan hacer Un evento En el estadio Y yo le pregunté Usted por qué Viene a preguntarme A mí Entonces le dije Con respeto Usted por qué Viene a preguntarme A mí Que cómo se hace Un evento En el estadio Si hay muchos Pastores Que hacen En el estadio Y me dijo No es que Usted Pastor Lo que ha hecho Lo ha hecho bien Y ha tenido fruto Entonces yo quiero saber Cómo Usted lo hizo Hombre Con mucho gusto Esto y esto Y esto Y yo me puse a meditar En mis pastores Mentores La gente a la que yo le pido consejos La gente de la que aprendo Todos son personas De cincuenta y pico Sesenta y pico Algunos de setenta años No estoy diciendo Que a los jóvenes Tú nos puedas consultar Estoy diciendo Que si tú quieres Crecer espiritualmente Si tú quieres Un año de ensanchamiento Si Bueno nadie lo quiere aquí Si tú quieres Un año de ensanchamiento Si tú quieres Ensanchar Tu destaca Si tú quieres Alargar Tu cuerda Si tú quieres Espiritualmente No quedarte Donde estás Sino avanzar No le preguntes Al que no sabe Pregúntale Al que tiene Canas espirituales Pregúntale Al que tiene La posta Pregúntale Al que tiene Fe Hoy todo el mundo Te dice Que tiene Fe Pero la fe Tiene trofeos La fe Tiene Ay no sé Si me están Escuchando La fe Tiene pruebas La fe Tiene demostraciones Muéstrame tu casa Tiene fe Muéstrame tu casa Tiene fe Muéstrame tus contistas Tiene fe Muéstrame cuántas Cabezas de gigante Has cortado Y si no las has cortado Este año Vas a cortar Algunas cabezas De gigantes Yo dije Que este año Vas a cortar Algunas cabezas De gigantes Entonces Él fue Reunió Los ancianos La gente De fe Y dijo Esto es lo que Está pasando Me está amenazando Pero ahora Quiere venir También Por el tesoro De ustedes El tesoro De todos Mis siervos Y mis hermanos Ellos le dijeron No le obedezcas Ni hagas Lo que te pide No le obedezcas Ni hagas Lo que te pide Diga a la 20 Personas No le obedezcas Al diablo Que quería Que quería El rey de Siria En ese momento No sería Escúchame No solo quería Frenar Frenar Al rey de Israel Quitarle Su poder Quitarle Su bendición Deshonrarlo Quería Frenar Su avance ¿Sabes por qué? Porque el diablo Sabe Quien está Bendecido Y quien no Voy a repetirlo El diablo Sabe Quien está Bendecido Y quien no Está bendecido El diablo Sabe Quien tiene Promesa Y quien no Tiene promesa El diablo Sabe Sobre que casa Hay ángeles Que te guardan En la noche Ángeles guerreros Que llegan Ángeles guardianes Ángeles ministrados No sé si alguien Me está escuchando El diablo Lo sabe Y entonces ¿Qué pasa? Aunque él Venga con intimidación Nosotros no podemos Creer su intimidación Porque el objetivo Del diablo Es frenar Tu conquista No es solo Quitarte la fe No es solo Robarte las promesas No es solo Robarte Matar y destruir Es Es que el diablo Sabe Que ya le has Quitado bastante Y si te sigues Ensanchando Le vas a seguir Quitando territorio Yo le estoy hablando A gente De conquista Esta noche Yo le estoy hablando A gente Escúchame Escúchame Tú no estás Igual que hace Dos años Tú no estás Igual que hace Cinco años Tú no estás Igual que hace Diez años Y al final Y al final de este año No vas a estar Igual a hoy Porque no te vas A dejar intimidar Dale un aplauso A Dios Si lo crees Pastor ¿Qué tengo que hacer? Resiste Dile a cinco personas Resiste 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 Santiago 4 Versículo 7 Dice Someteos Pues A Dios Resistid Al diablo Y él Huirá De vosotros Y mi hermano Le tengo Esta palabra Porque es palabra De Dios Hace tres días Dios me labró Alguien aquí Que me está Escuchando Ha estado A punto De renunciar Ha estado A punto De fallecer Ha estado A punto De abandonar El barco De la fe Has estado A punto De decir No voy A diezmar Más No voy A ir A la iglesia Yo no me voy A congregar Es que los pastores Es que esos líderes Nada me sale mal Pues te digo No No vas a renunciar Ni vas a desfallecer Resistid Al diablo Resístelo Sométete A Dios Ve a la presencia De Dios Ve a la promesa Ve a la palabra Sométete A Dios Resiste Al diablo Y a él No le quedará Otra opción Que huir De ti A esta hora Yo declaro Que todo pensamiento Del diablo Sale de tu mente Sale de tu corazón Sale de todo Tu cuerpo De tu casa De tu vida Y el espíritu De victoria Viene sobre ti Ahora Yo dije El espíritu De victoria Viene sobre ti Ahora La palabra Profética De este año Isaías 54 Dice Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus afectaciones Sean extendidas No seas Escasa ¿Sabes por qué El diablo Te intimida? Porque si tú Logras absorber Su veneno Te vas a meter En escasez Cuando Cuando te paralizas Por el diablo Dejas de conquistar Pero no te quedas Pero no te quedas igual Empiezas a retroceder Empiezas a menguar En el espíritu De conquista Empiezas a dejar De avanzar En el mundo Espíritu Afrentada Los cuales Los cuales registrarán Tu casa Y las casas De tu siervo Y tomarán Y se llevarán Todo lo precioso Que tenga O sea Otro nivel De intimidación Como quien dice No solamente Te voy a avergonzar A ti rey Sino voy a avergonzar A todo tu pueblo Y a todos tus príncipes A toda tu familia Te voy a dejar Sin vergüenza Te voy a dejar Sin honor Pero que pasa Eso le pasa A muchos de ustedes De pronto Empezaste a crecer En la fe De pronto Empezaste este año Dijiste Este es mi año De ensanchamiento Cuantos dijeron Levántame la mano Todos por favor Diga este es mi año De ensanchamiento No pero así Usted no se va a ensanchar Ni la alfombra De la casa Diga alguien Conmigo Y la batería Acompáñeme Este es mi año De ensanchamiento Y entonces Arrancaste con fe Hasta hiciste Algún ayuno Hasta sembrado Hasta pusiste Tus peticiones Delante del Señor A fin de año Pero que paso Empezaron los problemas Una puerta se cerro Empezaron las intimidaciones Y entonces Empezaste con fe Este año Dijiste Este año Me voy a comprar Intimidaciones Eso es lo que hace el diablo Entonces dijiste Este año Me voy a comprar Mi casa propia Este año Me voy a comprar Mi apartamento Pero que paso No salio el negocio Y te metiste En escasez No Si estamos aquí bien Vamos a buscar Algo pequeño Para que algo tan grande Después todo es más costoso Hay que comprar Hay que comprar muebles grandes Hay que comprar más aire acondicionado Y te vas metiendo En escasez Mi hermano Si Dios te da el apartamento Dios te da los muebles Dios te da el aire Dios te da el dinero Aló Esos aplausos Dijiste Este es mi año De ensanchamiento Y voy a estudiar Esta carrera Pero viste No Yo mejor no estudio Mejor me empiezo A trabajar Para que perder No hay dinero Ahora Será después Por qué no va a haber dinero El cielo No está en crisis Voy a repetirlo El cielo No está En crisis Tal vez dijiste Este es mi año De ensanchamiento Dijiste Este año Se voy a servir a Dios Este año Voy a multiplicar El ministerio Este año Mi red Se va a multiplicar Pero de pronto Entra la intimidación Y dices No yo mejor No ensancho Mi grupo Porque después Recibo más ataques Del diablo Y mira esto Que difícil La gente se molesta Y no Yo voy a dejar esto Y empezaste A empequeñecerte Mis hermanos Esto no es cuento chino Esta es la verdad De cada día Dijiste Este año Voy a meterme con Dios Voy a orar más Y vamos a la casa de retiro Y dijiste Pues este año Voy a ir a los ayunos Que hay en la casa de retiro Este año Voy a sembrar O tal vez no diez más Pero dijiste Este año Voy a sembrar Se cayó algo financiero Y dijiste No Yo no voy a sembrar Allá el pastor Tiene mucho dinero Eso ya hay millonarios Que le dan plata Para sembrar Y que pasa Lo único que hiciste Fue cerrar Las esclusas De los cielos Te intimidaste Tu dejaste de dar Tu mismo Te cerraste La bendición Pero te tengo Una noticia Dios Te dice No le creas Las mentiras A Satanás Y Dios Te dice Este es tu año De ensanchamiento Necesito que alguien Me diga Y Dios te dice No temas Ni desmayes Porque yo soy tu Dios Que siempre te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Y te voy a decir algo Cuando das el paso de fe Y rompes la intimidación Vas a un nuevo nivel De bendición Vas a un nuevo nivel De ensanchamiento Vas a un nuevo nivel De gloria Te estoy diciendo Te estoy diciendo a alguien Vas a un nuevo nivel De gloria Es más Te digo algo Proféticamente Mientras más fuerte Sea el ataque Mientras más fuerte Sea el veneno Es porque lo que te espera En los siguientes pasos Tal vez jamás Lo has visto Jamás lo has tenido Jamás lo has disfrutado Estás a punto Le estoy profetizando a alguien De ver un proyecto Que jamás había llegado A tus manos Estás a punto De ver una unción Sobre tu vida Que jamás habías experimentado Estás a punto De ver finanza De ver gozo De ver alegría Estás a punto Recibame alguien Esto por favor Estás a punto De entrar por una puerta Que tus pies Jamás habían pisado Esa puerta Pero te profetizo La vas a abrir Vas a entrar Y cuando pases Al otro lado Vas a decir Diablo Estás derrotado No me pudiste parar Alguien dígame amén A eso Si crees la amenaza Perdiste la habilidad Para conquistar Pero si tú Enfrentas la amenaza Vas a ir a un nuevo Nivel de conquista No te vas a quedar Donde estás Y hoy te digo De parte de Dios Esfuérzate Y sé valiente Porque repartirás Herencia A tu casa Y a mucha gente Que está viéndote Lo pasó Con el estadio El estadio Romelio ¿Cuántos fueron a Romelio? Más le tengo un regaño Pendiente a la iglesia Porque el 30% No fue Más dile a alguien Por ahí No te vi No te vi en el estadio El 35% De su iglesia Dile al de al lado No te vi Si no te dice nada Es porque no fue Pero el 35% De la iglesia No fue Está bien No hay problema Pero ¿Sabe por qué Hicimos eso? Porque llevábamos Tres años Que nos cerraba En la calle Y teníamos Como que quedarnos Así como que Como que No podemos hacer servicio Y entonces Tenemos que quedarnos Callados Y entonces Hacemos el servicio El sábado Pero hay gente Que si hace servicio El sábado No viene Entonces venía Menos gente Y hacíamos un servicio Primicia Algo Pero este año Ya tenemos Tres servicios En abril O julio Estaremos abriendo El cuarto Bueno más el del viernes Son cinco Entonces Yo dije Otra vez Otra vez el sábado Y el señor me dijo Este es el año de que Yo dije El año de ensanchamiento Entonces me dijo Ensánchate Y después No vamos a hacer Dos servicios el sábado Vamos a irnos Para el estadio Y yo no sabía Si el estadio Se podía o no Pero yo dije Vamos a ir Y hicimos la llamada Y nos prestaron El estadio Se abrieron Las puertas Hicimos todo Mis hermanos Más de tres mil Quinientas personas Estuvieron en el estadio El treinta y cinco Por ciento De la iglesia No fue Pero más de tres mil Quinientas personas Estuvieron en el estadio Y hay cientos Y cientos Y cientos De testimonios De milagros Que están llegando Todos los días A los grupos Que llaman La gente viniendo ¿Por qué? Porque cuando tú Decides enfrentar La amenaza Y no te encoges No te quedas En escasez No te dejas frenar Por el veneno Dios te lleva A un nuevo nivel De conquista Levanta tu mano Porque te voy a profetizar En los próximos treinta días Yo quiero declarar Que el que reciba Esta palabra De parte de Dios Escúchame algo Da el paso Que no has querido dar Da la ofrenda Que no te has atrevido A dar Da el paso En tu familia Da el paso Mujer con tu esposo Da el paso Con tu hijo Da el paso En ese proyecto Da el paso En ese ministerio Satanás Te ha tenido frenado Estás pensando mucho ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y Dios te está dando Una orden Hoy Sigue adelante Porque yo estoy contigo Te repito Estás a punto De atravesar Una puerta De mega bendición Si no la atraviesas Nunca lo sabrás Pero yo te digo algo Cuando vi Más de mil quinientas personas Recibiendo a Cristo En el estadio Dije Valió la pena Esa semana Fue la semana Que más enfermo estuve Yo creo que En los últimos diez años Más ataques de nunca Toda la semana Me chocaron un carro Le chocaron el carro A la esposa Malas noticias por acá Pero yo cerré mis ojos Y dije No le voy a prestar atención Al diablo Porque ¿Sabes qué diablo? Te vamos a pisar La cabeza Toca a alguien Y dile Dios te llamó A pisarle la cabeza A Satanás Oh dile al de al lado Tienes cara De pisador De cabeza De diablo Y es aquí El profeta Vino Acap Porque el rey Le respondió Y en pocas palabras De aquí a mañana Samaria La voy a hacer Polvo Esa fue la respuesta Del rey de Asire De aquí a mañana Que lo juro por mis dioses Que de aquí a mañana Samaria Estará Hecha Polvo Ese fue el mensaje Que le llegó Al rey Por haber obedecido Los hombres Los hombres de fe Entonces Dice el versículo 13 De aquí un profeta Vino a Cap Rey de Israel Y le dijo Así ha dicho Jehová A mí no me importa Lo que digan los periódicos A mí no me importa Lo que digan los criticones A mí no me importa Lo que digan los chismosos A mí me importa Que ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová Has visto esta gran multitud Has visto este ejército He aquí Yo te lo entregaré Hoy en tu mano Para que conozcas Que yo soy Jehová Y yo le tengo una palabra A alguien No siempre es así Pero para alguien Es esta palabra Si Dios ha permitido Que el diablo se levante Y haya un gran ejército La única razón Es para que sepas Que Jehová Está contigo Y que Él Lo va a entregar En tu mano Lo va a entregar En tu mano Denle un aplauso A Dios Si lo creen Entonces Mire este panorama Treinta y dos reyes Sitiando Samaria El rey de Asiria Amenazándolo Con mensajeros Diciéndole Mañana Esto será polvo Los voy a erradicar Pero Dios Le manda una palabra Y le dice Yo soy Jehová Y yo estoy contigo Y yo te lo voy a entregar En tu mano Para que sepas Que yo soy Jehová Mis hermanos Hay veces Que tenemos que vivir Ciertas situaciones Un poquito duras Para que quitemos Toda confianza Del hombre Toda confianza De la carne Toda confianza En el dinero Porque cuando sucede eso Lo único que te resta Es confiar En la mano De Dios Y yo declaro Y profetizo Que la mano De Dios De aquí a ocho días La mano de Dios La vas a ver Actuar en tu vida Poderosamente Voy a repetirlo Porque hay profetas En la casa De aquí a ocho días El próximo viernes Hay alguien que va a venir Y va a decir Estaba sitiado Había un diagnóstico No había dinero Había una deuda El matrimonio Estaba acabado Pero vas a decir La mano de Jehová Actuó a favor mío Dale un aplauso A Dios Si lo cree Ese día Treinta y dos reyes Rey de Asiria La amenaza Pero ahora el rey de Israel Tenía una palabra de Dios Todo lo que necesitas Es una palabra de Dios Yo dije Todo lo que necesitas Es una palabra de Dios Porque no importa La amenaza La crisis La deuda La depresión La situación Cuando hay una palabra de Dios Tú puedes dormir tranquilo Yo dije Tú puedes dormir tranquilo Es más Hay algunos que están Escuchando esta palabra Hoy duerme tranquilo Porque Dios te dijo Lo voy a entregar En tu mano Duerme tranquilo Toca cinco personas Dile Duerme tranquilo Deuteronomio 21 Esto es para alguien Cuando salgas a la guerra Contra tus enemigos Le estoy hablando A los guerreros Le estoy hablando A los que van a conquistar Este año Si vieres caballos Y carros Y un pueblo Muy más grande Que tú No tengas temor De ellos Porque Jehová Tu Dios Está contigo El cual te sacó De la tierra De Egipto Y cuando os acerquéis Para combatir Se pondrá en pie El sacerdote Y hablará Al pueblo Y dirá Oye Israel Oye iglesia Ami Os juntáis hoy En batalla Contra vuestros enemigos No desmaye Tu corazón No temáis Ni os azoreis Ni tampoco Desalentéis Delante de ellos Porque Jehová Vuestro Dios Va con nosotros Para pelear Por vosotros Contra Vuestros Enemigos Mis hermanos Que es lo que dice Esta promesa Cuando vayas Enfrente la batalla Cuando vayas Enfrentar los gigantes Cuando vayas Enfrentar la crisis No pongas tu mirada En la crisis Ni pongas tu mirada En cuan grande Es el problema Pon tu mirada En cuan grande Y poderoso es Dios Porque Dios Está contigo Dios no está Con tus enemigos Dios está contigo Dios está con tu casa Dios está con tus hijos Alguien diga Dios está Dios está Conmigo Entonces Dios Le dice No te pongas A ver Ellos pueden ser Un ejército Grande Pueden tener Carros Pueden tener Caballos Pueden tener Espadas No te pongas Es que la otra Competencia Tiene una empresa Más grande Y tienen Más dinero Pero Dios No está Con ellos Dios está Contigo Pastor Es que Aquellos Tienen una puerta Más grande Para entrar Yo tengo Una más pequeña No mi hermano Parece más pequeña Pero por esa puerta No entras tú solo Por esa puerta Entra Dios contigo Y si Dios Entra contigo Esta es la puerta De bendición Aquella no es La puerta De bendición Toca cinco personas Y dile Dios está contigo De autonomio 31 8 Y Jehová Va delante de ti Yo dije Jehová Va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te intimides Mis hermanos No importa Cuán fuerte Haya sido la guerra Hay gente que el último año Yo recibo en el espíritu Han tenido guerras Han tenido crisis Y Dios les dijo Que no desfallezcas Corazón No te desanimes No te amedrentes Hoy traigo esta palabra De Dios Deja de estar viendo La situación dura Deja de estar viendo Cuán grande es la crisis Deja de poner Tus ojos en eso Cambia tu mirada Yo declaro que hoy Cambia el enfoque De tu mirada Y hoy vas a decir Oh cuán grande Va a ser la puerta Que Dios me va a abrir Oh cuán grande Va a ser la restitución Oh cuán grande Va a ser La prosperidad Que Dios va a traer Dígame amén Alguien por favor Y el rey Dislaher respondió Y le dijo Decirle Que no Oye necesito Que alguien se goce Conmigo con esto Yo necesito Que alguien se ponga En pie Y haga así Se goce Ay diablo Te voy a dar Palo pero de lo lindo Es más Te voy a decir Esta noche No solo Dios Te promete Que los pondrá En tu mano Esta noche Dios te dice Si el diablo Ha amenazado Si el diablo Ha intimidado Si has recibido Mala Respóndele al diablo No te vas a quedar Más con la boca Cerrada Le vas a decir Diablo Eres mentiroso Eres padre De mentira Mi casa No se va a destruir El matrimonio No se va a acabar Tus hijos No se van a perder Tus finanzas No son para el diablo Tus finanzas Te las Dios Veo va Y le dijo Le dijo A los A los mensajeros El rey le manda Decir El rey decide Al rey Mañana Samaria Lo voy a hacer Pues díganle A su rey Que no se alabe Tanto El que se ciñe Las armas Los que son De ejército Aquí saben Que quiere decir Eso Si no Como el que Se la ciñe Que quiere decir Eso Diablo No te empabonees Porque estas Armando un ejército Contra mi Estas armando Un ejército No te creas Mucho Porque no es Tanto el que El que se pone Las armas Sino el que El que gana La batalla Y llega a su casa Y se las quita Otra vez Eso vamos a hacer Nosotros En otras palabras Diablo No cantes Victoria Porque no nos Vas a derrotar Vas a ser Derrotado No se si alguien Me esta escuchando Lo que Dios Esta diciendo No importa Cuantas armas Levante Satanás Contra ti Ningún Arma Forjada Contra ti Prosperará Y toda lengua Que se levantó Contra ti Hoy Dios te dice La voy a silenciar No importa No importa No importa No importa No importa ¡Gracias!